Repuestos mundiales, más de 30 años de experiencia en la venta de repuestos japoneses, nos convierten en líderes en el mercado local y nacional. Somos repuestos mundiales, contamos con un stock completo en piezas para reparación de motor, suspensión, dirección y partes en general. En las líneas Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Kia, Mazda, Lataniva, repuestos mundiales, realiza envíos a cualquier parte del departamento y del país. Si quiere encontrar el repuesto que tanto necesita, visite nuestras instalaciones en Avenida La Paz, número 164, entre Avaroa y Avenida Las Américas. Teléfono 466-436-70, celular 734-96-957. Repuestos mundiales, empresa que aporta al desarrollo del departamento.